Yo te vi crecer, hermosa termas del río Hondo, de ser el pueblo aquel, donde jugábamos de niñas, por callecitas polvorientas, y tus costumbres provincianas, esas que llevo aquí en mi alma. Yo te vi crecer, con tus virtudes naturales, que Dios puso en tu ser, para aliviar a los mortales, por las que miles de turistas, visitan tu tierra bendita, buscando tus aguas termales. Yo te vi crecer, ciudad termal de mis amores, te vi embellecer, cual primavera con sus flores, con ese lago majestuoso, y un hermoso dique frontal, hoy sos del norte el portal. Yo te vi crecer, termas del río Hondo, ciudad de música en las calles, de artesanos y estudiantes, y un gran futuro por delante. Yo te vi crecer, ciudad de hoteles y casinos, y a los turistas sorprender, con ese autódromo divino, con la virtud que hay en tu gente, siempre dispuesta a dar lo suyo, hoy de Santiago sos el orgullo. Yo te vi crecer, termas del río Hondo, Yo te vi crecer, ciudad termal de mis amores, te vi embellecer, cual primavera con sus flores, ciudad de música en las calles, de artesanos y estudiantes, y un gran futuro por delante. Yo te vi crecer, ciudad de hoteles y casinos, y a los turistas sorprender, con ese autódromo divino, con la bondad que hay en tu gente, dispuesta siempre a dar lo suyo, hoy de Santiago sos el orgullo, termas del río Hondo.